Novena a la Virgen del Pilar Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Virgen Santa del Pilar Aumenta nuestra fe Consolida nuestra esperanza Aviva nuestra caridad Socorre a los que padecen desgracias A los que sufren soledad, hambre o falta de trabajo Fortalece a los débiles en la fe Fomenta a los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios Asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad Amén Día Cuarto Presentando el homenaje del entendimiento y la voluntad Feliz la que ha creído Lucas 1.45 Feliz la que ha creído Esta bendición alcanza su pleno significado cuando María está junto a la cruz de su Hijo Ella mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz La unión por medio de la fe Tan grande, tan heroica es en esos momentos la obediencia a la fe Demostrada por María Ante los insondables designios de Dios ¿Cómo se abandona a Dios sin reserva? Prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad a aquel cuyos caminos son inescrutables Y a la vez que poderosa es la acción de la gracia de su alma Y que penetrante es la influencia del Espíritu Santo, de su luz y de su fuerza María del Pilar recibe las oraciones y sacrificios de tu pueblo Que se expresan en gozos, tristezas y esperanzas Como piedras nuevas que elevan la dimensión sagrada de una fe mariana Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena Si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh Dios todopoderoso y eterno que nos has dado un amparo celestial por medio de la gloriosa Madre de tu Hijo Concédenos ser protegidos con el auxilio constante de la Virgen María A quien veneramos con la especial advocación del Pilar Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén